Este proyecto en realidad tiene una historia previa, que es un protocolo de trabajo que habíamos realizado con el municipio de Canals, que había realizado la universidad, en particular la Facultad de Ciencias Exactas, Físicoquímicas y Naturales. Así esto se hace, se realiza allá en el año 2019, y luego, cuando vamos a comenzar con la segunda etapa, se nos ocurre buscar fuentes de financiamiento y encontramos una que es muy interesante, que es la línea Impactar del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y lo que tiene interesante esta línea es que financia, por ejemplo, entidades como universidades nacionales que realicen un trabajo para municipios que requieren de una intervención técnica multidisciplinar. Lo hemos dividido en tres etapas al trabajo. Una de las etapas de la labor es el monitoreo, propiamente dicho, es decir, que es lo más costoso, es lo que más dinero va a insumir, que es realizar toda una serie de ensayos sobre aire, el agua, el suelo en la localidad de Canals y tratar de encontrar en distintas épocas del año contaminantes ambientales que den respuesta a ciertas problemáticas que se plantearon a hacer una especie de monitoreo. Al mismo tiempo, vamos a elaborar una encuesta pública. Esa encuesta sería la segunda línea de acción. Está atrás de indagar sobre qué conexiones puede haber entre la salud pública y las posibles fuentes de contaminación presentes, que ya fueron encontradas y determinadas en la primera etapa del trabajo. Y la tercera línea, que es muy importante, es un plan de educación ambiental. Nosotros lo que queremos es, a través de este programa, llenar los espacios de la localidad con eventos, charlas, cine de debate, eventos deportivos, etcétera, que tengan que ver con el medio ambiente, que rescaten este problema y también involucrar a algunos colegios técnicos no solo por la preocupación medioambiental, sino también en ocuparse. Por último, profesor, ¿qué plazos tienen para llevar adelante estas tres líneas de acción y cuál es el financiamiento con el que cuentan? Bien. Bueno, el financiamiento con el que contamos es de unos 5 millones de pesos aproximadamente y el lapso de ejecución es de tres años.